Bueno, vamos a volver a tomar contacto con Joana Pelser, que estuvo el sábado en Hernanda Ariase disfrutando, pero que ahora está trabajando en la zona de la escuela, allí hogar, donde se está realizando la vacunación. Joana, te recuperamos, adelante. Así es, Susana, seguimos en la escuela hogar y ahora sí, bueno, llegaron los agentes de tránsito, importante mencionar esto porque ahora sí está un poquito más ordenado el operativo. Tanto para las personas que, como les decíamos, quieren ingresar por esta calle para meterse aquí en la zona de la escuela hogar como aquellas que están circulando. Tengan en cuenta eso, como les decíamos, quienes estén en estos momentos transitando por Don Bosco o que estén por venir para acá, bueno, está este operativo de tránsito, ven que se genera un poquito una cola de personas, así que tener en cuenta esto, muy importante saberlo. Bueno, decíamos, 1.100 turnos que están aplicando a mayores de 70 años, hace entonces este refuerzo aquí en la zona de la escuela hogar. Buen día, señora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿A quién trae? A mi mamá. Bueno, mamá, ¿cuántos años tiene? Mañana cumple los 92. Ah, pero está impecable, ¿o no? Sí, está impecable, la verdad que sí. Bueno, tercera dosis ya. Tercera dosis. ¿Cómo ha sido este año para ella, para ustedes? Sí, bastante difícil, bastante difícil, considerando la edad y todo, pero bueno, se ha bancado bastante bien el hecho de, y entendió el hecho de, el cuidado. Así que, bueno, es nuestra, es la reina de la casa, así que nosotros la tenemos con todos los cuidados que se necesitan. Sufrió un poco el tema de la salida y demás, pero bueno, ahora ya está re bien. Bien, ¿qué pasa ahora con este tema de las nuevas variantes que hay? ¿Dan un poco más de miedo o no? Venía escuchando en la radio hoy justamente el tema de la nueva variante. Tenemos que seguir cuidándonos, eso es indudable. Y, bueno, acatar las órdenes, sí, que nos dan del hecho de la prevención y de no ir a los lugares donde no debemos ir y con los cuidados necesarios. ¿Y esperando para que pase pronto? Totalmente, pero esto va para largo, nos tenemos que acostumbrar. Muchísimas gracias. Pero sobre todo respetar todo lo que nos dicen, yo creo que eso es lo fundamental. Totalmente, muchísimas gracias. No, no tenés por qué, buenos días. Bueno, buen día. Bueno, allí más testimonio de personas entonces que han traído a sus familiares aquí a la zona de la Escuela Hogar, entonces para que se coloquen esta tercera dosis, este refuerzo, importante saber eso, que se están combinando las vacunas, ¿sí? Las vacunas obviamente autorizadas por el Ministerio de Salud, pero se están combinando para aquellos que tengan Sputnik, que tengan AstraZeneca, bueno, se les coloca AstraZeneca. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿A quién trae? A mi mamá. ¿Mamá cuántos años tiene? 96. 96. Mamá, bueno, abuela ya también imagino, dígame, tercera dosis ya, ¿tenía ganas de vacunarse? Sí, vacunaron, ya me vacunaron, pero ahora me necesitaron otra vez para ver otra vacuna. La tercera ya, ¿le da un poco más de tranquilidad? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido este año para usted? Para mí, hermoso, para mí hermoso todos estos años. Ah, tiene que estar un poco más encerrada nomás. Sí, sí, yo vivo encerrada, encerrada. Bueno, y por acá, ¿tiene un poco de miedo con esto de las nuevas variantes de las que se habla? No, miedo no, hay una tranquilidad con el tema de las vacunas, porque en realidad ella ahora va a recibir un refuerzo. Y bueno, esperemos que podamos acceder antes de que llegue esa variante al país. Esa es la preocupación, pero miedo no, porque ya sabemos algo de cómo funciona esta peste, esta pandemia. Pero, bueno, mientras podamos vacunarnos, eso nos da un poco de tranquilidad. Muchísimas gracias, sé que tengan buen día. Buen día, que pasen bien, gracias. Bien, hasta allí otro de los testimonios, entonces, de las personas que se han acercado aquí, entonces, a la Escuela Hogar. Como les decíamos, este refuerzo que se aplica. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿A quién traes? A mi mamá. ¿Cuántos años tiene mamá? 90. Bueno, ¿qué significa para vos que ella reciba ahora este refuerzo? Me parece una genialidad. No, aparte de salud, pero, por supuesto, la prevención es lo mejor. Se está hablando de la nueva variante Omicron, que llegó ya al país. ¿Da un poco más de miedo o con la vacuna da tranquilidad igual? No, yo creo que si te cuidás y estás vacunada, te da tranquilidad. Bien, muchas gracias. Bien, hasta allí otra palabra. Bueno, moviéndonos también, porque teniendo en cuenta que el operativo aquí sigue, obviamente se comienzan a pedir los datos y los carnets de vacunación y demás, así que también estamos entendiendo eso. Bueno, les muestro por acá, entonces, cómo se está llevando adelante el operativo. Como les decíamos, hay una gran demanda de los autos, más allá que las personas mayores que puedan y tengan movilidad puedan acercarse justamente caminando. Ya lo vemos, pero la cola es muchísimo más pequeña, justamente teniendo en cuenta esto. Hablamos de personas mayores, así que la mayoría de las personas llegan en autos. Y acá estamos viendo ya lo que está pasando con el operativo de tránsito. Entonces, ha llegado personal, como les decíamos, de la Municipalidad de Paraná. Entonces, estás realizando este operativo de tránsito. Más allá de que, por ahí ven, ahora lo que está pasando, ¿no? Frenan a la circulación que viene acá por Don Bosco y ya dejan circular por esta callecita que está enfrente para que, obviamente, las personas entren y puedan ya ponerse a hacer la cola. Hasta las 3, entonces, este operativo, pero recuerden esto, son 1.100 turnos ya otorgados. Es decir, no es una jornada abierta. Son turnos otorgados, así que, como les decíamos, paciencia para aquellas personas, porque ya, obviamente, muy pronto les va a llegar este turno para el refuerzo. Gracias, Joana. Nos alegramos que los inspectores de tránsito ya estén trabajando en el lugar. Muchas gracias. Hasta luego. En un ratito volvemos. Hasta luego.